El Luzi Anda y ve, te estás esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que a ti y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que un día, tú sentías conmigo Pero lo dudo Contigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y no dudo que te pase igual con él Igual con él Colombia, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador Y todo Sudamérica ¡Sanchinos in the house! ¡Gósalo mi amor! Anda y ve, te estás esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que un día, tú sentías conmigo Pero lo dudo Contigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y no dudo que te pase igual con él Igual con él Sabroséate esta vaina, Nico ¡Ahí! Si quieres te vas con el chica estoy seguro Yo sé que me quieres y contigo Y en el reino Vé, dame mis manos Ya que tenemos juntos Verena de mi corazón Y el viento por ti estoy seguro Es que no hay otro que te quiera Como yo en este mundo ¡Coña! ¡Ahí! ¡Sanchinos in the house! Oye, anda y vete Te deseo suerte Yo sé que vas a volver Porque el sabor es muy puro Gracias.